¿Qué haces tú, tío? ¡Apaga la cámara, Pablo! ¡Corre, Luzi, corre! Pues tío, ¿qué es esto? Tío, tío, joder, ¿qué coño es esto? ¡Mira toda la sangre! ¡Apaga la cámara, Pablo! Tío, tío, tranquila, no pasa nada. ¡Qué es esto! ¡Qué joda! No, no, tío, joder, ¿qué coño haces tú? Tranquila, Luzi, no pasa nada, estás conmigo, estás conmigo. ¡Qué es esto, coño! Tranquila, Luzi, no sabemos si están vivos o muertos. ¡Parao! ¡Pues no quiero seguir! ¡Para, tío! ¡Mira! Tío... ¿Qué está pasando? Somos Luzi. ¡Luzi, pal! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Mira, es una mano, mira! ¿Qué es esto? ¡Ahí, mira! ¡Qué es esto! ¡Tío! ¡Tío, corre! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Tío! ¡Dale, tío! ¡Corre, Luzi, corre! ¡Corre, Luzi! ¡Ah! 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 ¡Corre, Luzi, corre!